En este MOOC vamos a hablar de por qué y para qué construir una marca personal. Vamos a empezar a analizar el mundo del trabajo. El mundo del trabajo ha cambiado para siempre. Es más, va a seguir cambiando. Cualquier profesional, sea cual sea su profesión en una empresa privada o en una empresa pública, va a tener que adaptarse a este cambio. Y partimos y entendemos que el trabajo lo vamos a hacer a partir de ahora por proyectos. Todas las personas, empleados por cuenta ajena, empleados por cuenta propia, empresarios, emprendedores, todos aquellos que estén en un trabajo necesitan crear una marca personal con dos objetivos, para diferenciarse y para sobresalir. Vamos a hablar ahora un poco de los antecedentes de la marca personal. La marca personal existe toda la vida, todos lo hemos hecho siempre. Pero el término se acuñó a finales de los años 90 por Tom Peters en un libro que se llamó The Brand Call You. Tom Peters decía que para diferenciarse del resto de la competencia, de los competidores en el mundo del trabajo, teníamos que tratar nuestra marca como hacen las grandes empresas con sus marcas. La marca personal nace como una técnica de búsqueda de trabajo, pero actualmente hoy todo el mundo la utilizamos con un claro objetivo, para progresar en el mundo profesional. ¿Pero qué preguntas y planteamientos tenemos que hacernos a la hora de crear una marca personal? Vamos a pensar en cómo nos llamamos, quiénes somos, qué trabajo desempeñamos y cómo lo hacemos, qué valores tenemos y cómo lo vamos a comunicar. Ante todo hay que tener en cuenta que un plan de marca personal es exactamente igual, tiene la misma estructura que un plan de relaciones públicas para cualquier empresa. Pero sabemos todos lo que es la marca personal o lo que son las relaciones públicas. Las relaciones públicas básicamente es la ciencia o la técnica que enlaza o que da visibilidad a las personas y a las marcas con sus diferentes tipos de públicos. Un plan de relaciones públicas va a tener una serie de fases, vamos a verlas. Primero vamos a definir los mensajes que queremos transmitir a nuestros distintos públicos que previamente hemos seleccionado. Después vamos a analizar cuáles son nuestros objetivos. En función de estos objetivos aplicaremos una estrategia. Dentro de esa estrategia unas tácticas o unas acciones que vamos a desarrollar e implementar. Y por último realizaremos una valoración tanto cuantitativa como cualitativa de las acciones que hemos realizado. Como material adicional os recomiendo que os leáis en esta unidad los seis pilares de la autoestima de Nathaniel Brandeu. ¡Gracias! ¡Gracias!